Lluvias por la mañana en la ciudad de Santa Cruz, ya el ingreso del frente frío, con montos acumulados entre los 10 y 20 milímetros. Vamos a tener una humedad relativa de 60-90%. En la región de los Valles Cruceños vamos a tener lluvias con montos acumulados menores a los 10 milímetros. En la región del Charco, lluvias y tormentas eléctricas con montos acumulados menores a los 10 milímetros. Esto durante el día. Ya en la región de la Chiquitanía y la zona de interés, el día miércoles 9 de octubre vamos a estar con lluvias, con montos acumulados menores a los 10 milímetros. Esto por la mañana, el día miércoles 9 de octubre. En lo que se refiere al día jueves 10 de octubre, en la ciudad de Santa Cruz vamos a estar con lluvias, tanto por la mañana como por la noche, con montos acumulados menores a los 10 milímetros. En lo que refiere a la zona de interés en la Chiquitanía, vamos a estar con lluvias y probables tormentas eléctricas el día de jueves, con montos acumulados entre los 10 y 20 milímetros. Hay que tomar todos sus recaudos y también en la región del Chaco, donde se presentarán solamente cielos nubosos. Indicar que las temperaturas tenemos todavía vigentes, dos avisos de alerta meteorológica.